Bueno, la película del reinado del planeta de los simio acaba de adelantar su estreno al 10 de mayo, por lo que si quieres continuar con esta saga, podrías invitar a tu jefita después de llevarla a comer al cine, y así pasar la bomba con una trilogía que está a punto de comenzar.